Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Que gusto de saludarlo, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en transmisión simultánea y estratégica con Radio Miami Internacional. Y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Hace muy pocos días atrás estuvo por aquí un escritor argentino de origen cordobés, Luis Alberto Ambrogio, un hombre exitoso en cuanto a sus actividades y presentó el libro Estados Unidos Hispano. Un libro que despierta realmente mucha inquietud, sobre todo porque es un libro entretenido y al mismo tiempo trae datos y anécdotas sorprendentes. Luis Alberto Ambrogio vive aquí en la Florida, en la ciudad de Naples, y nos está escuchando y también lo estamos viendo. Luis, bienvenido a TV Radio Miami, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Es para mí un gran gusto y honor estar contigo y muy agradecido por esta oportunidad de intercambiar mi pasión y mi orgullo de ser hispano en los Estados Unidos, procedente por supuesto de Córdoba, como siempre la docta y la rebelde, pero muy bien y muy contento de estar en tu programa. Tú eres un escritor exitoso que participa en la Academia Norteamericana de la Lengua Española, eres miembro de la Real Academia Española, eres presidente de la Delegación de Academia en Washington DC y autor de este libro Estados Unidos Hispano. Sería bueno entrar introduciendo un título, un concepto de qué es el libro, Luis. Bueno, el libro es una aventura en, digamos, compartir descubrimientos que he tenido aquí en los Estados Unidos como hispano, porque cuando vine en el año 67, como todo inmigrante, pues pensé venir a un país de habla inglés y de repente me encuentro, por ejemplo, con que el creador de este país, Tomás Jefferson, sabía español y le insistía a sus hijas a que aprendiesen español leyendo 10 páginas del Quijote de la Mancha. Y me encuentro también con la novedad de que somos el segundo país hispano parlante del mundo, después de México, y una serie de descubrimientos de este tipo, incluso, por ejemplo, que el que pone la primera piedra en la Casa Blanca resulta ser nada más ni nada menos que un inmigrante hispano de Navarra, que viene como todos los inmigrantes a trabajar, trabajamos fuerte, y luego pues tiene éxito como agente inmobiliario, llega a ser el quinto alcalde de la ciudad de Georgetown, que es la más antigua, y él pone la primera piedra en la Casa Blanca, un día 12 de octubre de 1792, y por eso nuestra capital se llama Washington, D.C., Distrito de Colombia de Colón. Esta serie de descubrimientos es lo que acá comparto en este libro con pasión y con un gran orgullo, que es importante que conozcamos no solamente la comunidad hispana, hispanoparlante, sino también la comunidad anglosajona. Interesante. Y también he leído por ahí que este libro lo escribiste con orgullo. ¿Por qué ese orgullo? Bueno, porque nuestra cultura, nuestra presencia hispana, obviamente nuestro idioma, nuestra historia hispana de los Estados Unidos, es impresionante. No nos tenemos que olvidar que los hispanos estamos en Estados Unidos 100 años antes de que viniesen los peregrinos. Los primeros escritos, los primeros poemas se escribieron en los Estados Unidos en español 100 años antes y 200 años antes de la declaración de la independencia. O sea, hay una serie de hechos de nuestra historia, de nuestra cultura, que nos dan... nos provocan un orgullo increíble y que es importante que lo sintamos cuando nosotros sentimos nuestra presencia en los Estados Unidos. Porque, de vuelta, el español que hablamos, lo que hemos escrito como hispanos, nuestra historia hispana es de los Estados Unidos. No es ni de España ni de México, sino nuestra, de los Estados Unidos. Interesantísimo. Realmente, todas las lecturas que he hecho de distintos artículos que se han editado, no solo sobre el libro, sino sobre tu experiencia, sobre los por qué y también de tu orgullo de haber escrito este libro, encontré algo que me pareció interesante, donde dices que compartís este libro, entre otras cosas, por la insistencia del que fuera presidente y padre fundador de Estados Unidos, Thomas Jefferson, como bien lo decías antes, para que su círculo familiar y político aprenda español. En el día de Jefferson, obviamente, estudió español. Estoy hablando a finales de 1700. Pero es lo que es interesante, como él le insistía a sus hijas a que aprendiesen español y le insistía a que leyesen las diez páginas del Quijote en español diariamente. Y una de ellas, incluso, le contesta, mira, papá, acabé de leer el Quijote de la Mancha y ahora estoy leyendo Lazarillo de Tormes. Pero también las razones que él daba para que todos sus allegados aprendiesen español son impresionantes. Por ejemplo, decía, ¿por qué es el idioma más importante después del inglés para que nos entendamos aquí en las Américas? Porque la historia antigua de nuestra América fue escrita en español. Y porque, por ejemplo, los allegados que tenían ambiciones políticas, porque el saber español te va a dar ventaja sobre otros candidatos. Y decía que todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen que aprender español si quieren salir de su finca, si quieren salir de su etnocentrismo, de su encerramiento. Fíjate las razones geniales y visionarias que da el creador de nuestra nación en los años 1700. Impresionante. Ahora tenemos a la primera hispana miembro de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Tenemos al primer poeta laureado de los Estados Unidos hispanos, Juan Felipe Herrera. Tuvimos al primer poeta hispano leyendo en la inauguración presidencial de Obama en su segundo periodo. En fin, hay una serie de reconocimientos a la realidad hispana de este país. Políticamente ya han dicho todos los analistas que realmente el que tenga el voto hispano posiblemente gane por la importancia. Para el año 2030 posiblemente la comunidad hispana va a ser la comunidad étnica más grande de los Estados Unidos. como comunidad étnica. En fin, hay tantos datos que son tan importantes. La contribución, por supuesto, hispana a la mano de obra, la contribución a la economía. En fin, todo eso es, por supuesto, esperanzador. Pero, por supuesto, tenemos que hacer de este país un país de un nosotros. No de unos ellos y nosotros, sino de un nosotros. Que todas las comunidades de nuestro país, la comunidad anglosajona, las otras comunidades y nuestra comunidad, seamos un nosotros en contra de todo lo que sea racista, lo que sea xenofóbico, etc. Entonces, esa es la esperanza y que se reconozca precisamente esa presencia y esa contribución de nuestra comunidad al desarrollo de los Estados Unidos, de nuestros Estados Unidos. Interesantísimo. De nuestros Estados Unidos. Y qué bien que el libro también contribuye a recordar o reconocer también otros personajes muy importantes, como el caso de Walt Whitman, que evidentemente hizo una gran contribución española al idioma inglés. Él, por ejemplo, usaba palabras, por ejemplo, él hablaba, siempre usaba la palabra libertad en español, en sus poemas. Pero además de eso, por ejemplo, cuando lo invitaron a celebrar los 333 años de la fundación de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, y no pudo ir, pero sin embargo les mandó una carta que es totalmente impresionante. En ella dice la importancia del elemento hispano en la nacionalidad americana. Y, por ejemplo, voy a leer, estoy aprovechando para leer directamente del libro, dice, El carácter hispano le va a proveer alguna de las partes más necesarias a esa compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva más grandiosa en términos de religiosidad y lealtad, o de patriotismo, valentía, decoro, gravedad y honor. Es impresionante. Y luego, obviamente, se expande en otros aspectos. Por ejemplo, cuando dice patriotismo, hay un dato, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un 25% de los que sirven, los que están en las Fuerzas Armadas son de origen hispano. Entonces, estos son datos que, por supuesto, son sumamente importantes. Es parte de los descubrimientos, ¿no es cierto?, que comparte este libro. Y luego, por supuesto, Wittman tiene una importancia y una presencia tremenda en la literatura de Hispanoamérica. Así que, pero él en sí usaba, por ejemplo, usaba camarado en vez de camarada, para otra de las palabras hispanas que él usaba, usaba muchas palabras en español. Estaba leyendo por allí alguna reflexión de Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que encuentra en tu obra poética, donde percibe oír, a veces, la voz doliente de César Vallejo, la voz civilina de Jorge Luis Borges, la voz atormentada de Luis Cernuda, la voz amante de Pedro Salinas, la voz viril de José Hierro, la voz asordinada de Rilke, y la voz ventrílocua de Fernando Pessoa. ¿Cuántos elogios? Sí, la Academia me honró el año pasado con la publicación de un volumen de casi mil páginas con toda mi poesía, la obra poética de 1974 al 2014, y entonces, y con la nominación al premio Reina Sofía, pero lo que es importante es realmente el aprecio, porque uno crea la poesía, y yo decidí escribir en español en los Estados Unidos, y luego, bueno, pues la poesía vuela de algún modo, y bueno, ese tipo de recepción, de recreación es interesante. Por ejemplo, yo empecé a escribir poesía a los 10, 11 años, a raíz de un regalo, de una antología de César Vallejo, que me hizo mi madre, que era profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, y allí estaba un exiliado español, Juan Larrea, que es uno de los grandes vallejistas de la historia, y él aparentemente le habrá regalado esta antología a mi madre, y mi madre me la regala a mí. Y eso inicia un poco mi vida poética, poética, de escritura poética. Y bueno, además de, por supuesto, de este libro de ensayos, pues ciertamente el género poético es el que más me atrae en mi escritura. Estamos dialogando con Luis Alberto Ambroglio, ya lo hicimos mención, pero lo repetimos, integrante de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es miembro de la Real Academia Española, también presidente de la delegación de la Academia en Washington, D.C., y autor del libro que presentó hace muy poquitos días aquí en Miami, Estados Unidos Hispano. Bueno, también descubrimos por ahí que escribes poemas, poesía, ensayos, cuentos, y la característica es que los vas acumulando en cuadernos. Bueno, han sido publicados, o sea, hay un libro, por ejemplo, de cuentos que se titula Cuentos de viajes para siete cuerdas y otras metafísicas, libros de ensayos, que han sido publicados como libros y más de 20 libros de poesía. Lo que pasa es que la Academia decidió hacer una edición crítica de todos los libros de poesía, digamos, escritos hasta el 2014. Para mí, la escritura es un poco como respirar, en el sentido de que alguien me pregunte ¿y por qué escribe realmente? No sé cómo explicar, es como explicar por qué respiro. Es una necesidad y, bueno, el género poético me ofrece esa economía del lenguaje, la posibilidad de decir mucho en poco espacio. Pero, por el otro lado, por supuesto, a raíz de conferencias que me invitan a dar, etc., pues he acumulado muchos ensayos y este libro de ensayos, Estados Unidos Hispano, es obviamente la base de eso, han sido una serie de conferencias que he dado, curiosamente, como enviado cultural de los Estados Unidos en otros países, sobre todo en Nicaragua y en Centroamérica. Así que... Muy buen dato ese, ¿no? Quiere decir que orgullo de Estados Unidos presentarte y ser representado por ti. Remontémonos un poquito a... Tu nacimiento fue allá en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue llegada aquí? Bueno, mi madre, cuando saqué el doctorado en filosofía, me quiso regalar un pasaje a algún lugar del exterior. Ella pensaba que iba a ser Europa. Y yo elegí a Estados Unidos porque, no sé, siempre tenía esa ilusión de conocer algo en el mundo nuevo, etc. Y por eso llegué a los Estados Unidos con una beca para estudiar en Catholic University de Washington, D.C., donde hice estudios doctorales en ciencias sociales y económicas. y esa fue la llegada. El año siguiente de llegar, yo llegué en el 67, en el 68, tuve oportunidad de trabajar con una pasantía bajo el programa de liderazgo de las Naciones Unidas en la Casa Blanca, en el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispana, que fue el primer año del gobierno de Nixon. Y, bueno, de allí viene la serie de descubrimientos y de hablar tales así que el año, en el 2014, organizé el primer congreso de la Academia Norteamericana de Lengua Española en Washington, en la Biblioteca del Congreso. Y el lema era Unidad en la Diversidad. Porque nuestro español, nuestra comunidad, tiene esa característica de ser muy diversa, pero al mismo tiempo nos une esa identidad en el idioma, esa identidad en otras características típicas de nuestra cultura hispana. Si hay algo que me llena de orgullo, más allá de muchos personajes que he conocido en mi vida, presidentes de la Nación, he acompañado a dos durante 16 años, he trabajado mucho con personalidades de todo tipo. Uno de ellos fue Jorge Luis Borges, otro fue Ernesto Sábato, pero me encantó leer en tu biografía que fuiste amigo precisamente de Jorge Luis Borges. Sí, nos conocimos, o sea, no tan amigos, pero nos conocimos y ciertamente intercambiamos en varias oportunidades, charlas, etcétera, y por supuesto es una, como lo mencionaba Gerardo Piña Rosales, ciertamente es una de las grandes influencias en mi propia escritura, o sea, admirado, por supuesto, de hecho, si puedo contar una anécdota, la última vez que nos vimos fue en la Universidad de Georgetown, él acababa de recitar el poema El ajedrez y justo había publicado Guillermo Vilas, nuestro gran tenista, en Buenos Aires, su poemario 125, y le pregunto, me acerco a Borges y le pregunto, maestro, ¿qué piensa usted del poemario de Guillermo Vilas que acaba de aparecer en Buenos Aires y agarrado de su bastón me mira hacia arriba, así casi sin mirar, pues con su ceguera, ¿no? Y me dice, ah, Luis Alberto, imagínese a Jorge Luis Borges con una raqueta de tenis. Te voy a cambiar, también te voy a contar una anécdota. Yo tenía mucha cercanía con él, lo acompañaba muchas veces a distintos lugares e incluso frecuentaba su casa y si había algo que sabía que a él no le gustaba era que lo despertaran temprano. Que él se despertara solo es una cosa, pero que lo despertaran temprano era un agravio. Y yo estaba haciendo mi programa, me recuerdo en Radio Argentina por aquellos tiempos, empezaba muy tempranito como a las 7 de la mañana y no sé por qué en este momento, pero sí sé que decidí llamarlo para sacarlo al aire. Bueno, lo despertaron, se levantó, me atendió, hicimos la nota y cuando yo le pido disculpas por haberlo despertado, él me regala algo que no olvidaré en mi vida y me dijo, por nada, fue un hermoso despertar. Quedó grabado en mi mente para siempre. Así que me viene muy bien recordar momentos con Jorge Luis Borges. Bien, ¿dónde se va a presentar el libro en los próximos días? Posiblemente en Miami nuevamente en otra universidad en el mes de abril. También se va a presentar en Nueva York. Originariamente se presentó en el Instituto Cervantes de Nueva York, pero ahora va a haber un congreso de España y Estados Unidos en la Universidad de Nueva York y se va a hacer una presentación del libro también en este congreso a principios de mayo. Y, bueno, también se va a presentar a finales de marzo en un congreso internacional que se va a llevar a cabo en la Universidad de California y también a finales de mayo en Perú con motivo de un congreso relacionado precisamente con César Vallejo que me va a homenajear con el laurel de oro vallejiano. Así que va a ir paseando por muchos lugares. Sin duda la cantidad de premios y distinciones que has recibido muestra tu talento, tu capacidad de transmitir ideas a través de la poesía y a través de tus libros. Realmente es impresionante leer la cantidad de reconocimientos que has recibido. ¿Cómo te sientes Bueno, me siento como diríamos en cordobés muy suertudo en el sentido de que yo escribo y los reconocimientos vienen así de casualidad? O sea, nunca me presento por ejemplo generalmente no me presento a no ser que me obliguen a concursos de ningún tipo y bueno llegan esos reconocimientos y como decía precisamente me comentaba Mario Vargas Llosa decía bueno, lo que pasa es que esos son estímulos para seguir escribiendo para seguir uno con con la temática con la forma de escribir porque es un modo de ver que es apreciado ese modo de hacerlo y es un aliciente y un estímulo para seguir haciéndolo así que en ese sentido me siento bien y a pesar de que no escribo para ser reconocido y demás pero obviamente da es da gusto y como digo me siento una persona muy con mucha suerte y muy bendito por todo ese reconocimiento es inevitable diría estamos con Luis Alberto Ambrillo que además de todos los premios que ha recibido su obra poética ha sido seleccionada para los archivos permanentes de literatura hispanoamericano de la biblioteca del congreso de los Estados Unidos y de esa manera forma parte de antologías publicadas suplementos culturales textos de literatura bueno realmente una gran personalidad Luis Alberto muchísimas gracias por estos minutos felicitaciones mil o millón por tantos éxitos bueno muchísimas gracias a ti por esta entrevista que nos dio oportunidad de dialogar me siento muy orgulloso como dije anteriormente de ser hispano de los Estados Unidos pero también de venir de nuestra Córdoba porque realmente pienso que todos precisamente somos uno desde el punto de vista de identidades de Alaska a la Patagonia por nuestro idioma por nuestra cultura y por nuestra historia así que muchísimas gracias Agustín y estoy a tu disposición para cualquier otro otro diálogo que quieras mantener y ojalá que nos veamos pronto en Miami seguramente que sí a todo esto ¿dónde puede la gente encontrar tu libro? creo que lo mejor es en Amazon está allí está a disposición del público en caso de que se quieran pedir por ejemplo como lo han hecho recientemente muchos ejemplares también se pueden adquirir pidiéndoselos directamente a la editorial o me pueden escribir a mí y entonces yo pedírselos a la editorial porque posiblemente sea un poco más económico que Amazon pero para ejemplares individuales Amazon es la mejor fuente para adquirir y más eficiente para adquirir el ejemplar bien un honor haber tenido este diálogo con Luis Alberto Ambroglio no sólo un honor sino desde el punto de vista de la nacionalidad somos argentinos un verdadero orgullo muchas gracias muchas gracias Luis adiós hasta pronto hacemos la pausa volvemos enseguida buen día hola buen día chicos buenos días buen día buen día sucia buen día sucia salud saluda el señor o podemos dormir juntos buenos días buen día buen día buenos días bueno como decíamos para la zona la buena costumbre de saludar contagiemosla respeto solidaridad unión honestidad contagiemos valores